21 a 40 y la última sorpresa en cuanto a los banderilleros, Paz y demás fue la de nuestro amigo Huguito Gemelli Hugo Gemelli, el doctor Hugo Gemelli ¿Ah, sos doctor? ¿No sos abogado? No, soy doctor, tengo un... Muy poco lo pueden decir acá, ¿eh? Sí, 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 yo hice el posgrado, hice todo lo que necesitaba Es más, terminé, seguí estudiando, seguí capacitándome Es decir, de una profesión que yo amo ¿Sabes, Rubén, que yo amo? Es muy linda, es muy linda Estoy dedicado Hugo, ¿qué te decidió a pasarte a las filas de H.L.N. Acosta? Bueno, yo con H.L.N. veníamos charlando No es que fue una decisión repentina Veníamos charlando hacia... Hubo muchos, muchos intentos de conformar una fórmula con H.L.N. Después de distintas circunstancias, no se dieron Seguíamos hablando, hablamos, coincidimos muchísimo En muchos proyectos que tiene ella Y muchos, a través de los equipos técnicos míos que los conformamos También coincidimos en el aspecto de seguridad En el aspecto social, en el aspecto educativo, etcétera Cuando llegamos a los momentos de oficializar dos o tres semanas antes Yo tuve dos charlas importantes que me decidieron Uno con el radicalismo A nosotros se nos requería de alguna manera A través del partido, a través de las charlas que yo tenía con Rogelio Frigerio De unificar una fórmula radical Que hubiese sido lo ideal para salir a competir No tener esa dispersión de candidatos radicales Que eran 6, 7, 8, 9 candidatos radicales Increíble, increíble que no nos hicimos con esto de acuerdo Yo en una oportunidad puse a disposición mi candidatura Dentro de lo que eran los candidatos de la Unión Cívica Radical Como para conformar, sí o sí, una fórmula Y no se dio Tuvimos varias reuniones con el presidente nuevo de la Unión Cívica Radical Fuad y Sosa Donde intentamos de alguna manera Arrimar esa fórmula Y al no darse Y luego de una charla Con Frigerio Hasta por una cuestión de un proyecto político De una política Decidí declinar mi candidatura Eso no significó Inmediatamente Todo era consensuado con mi equipo técnico Consensuado con mi gente De que íbamos a apoyar solamente La candidatura de Rogero Frigerio A candidato gobernador Sin apoyar A ninguna candidatura Para la Intendencia de Paraná Luego volvimos a hablar con la CL Sin pretensión absolutamente De ningún cargo Nada por el estilo Vimos la necesidad De por lo que era La ciudad de Paraná Como para apoyar Un proyecto Decidimos acompañarla Acompañarla Desinteresadamente Aportarla a nuestra gente Nuestra gente estuvo totalmente dispuesta Venimos de caminar Un barrio Y era de alguna manera Darle una continuidad Algo que teníamos Y de esta forma Nos sentimos muy cómodos Sin pretensión de cargo Y nada por el estilo Por lo menos colaborar Y aportar ¿No es cierto? Para un cambio de Paraná Si me necesitan A que estoy Con todo gusto Obvio, ¿no? Sería un placer Y más allá de que vos decís No hay cargos ¿Desde qué lugar? Y en qué es lo que De alguna u otra manera Te sentís capacitado Como para aportarle A estos equipos De Ayer en la Costa Derecho humano La verdad Que yo tengo Una experiencia Desde lo profesional Y desde lo que aprendí Desde lo que aprendí Esta es mi primera candidatura La primera Digamos Incursión En una En una Actividad política Yo nunca he sido Candidato absolutamente A nada Siempre opté Por lo mío Por lo privado Y realmente Fue una experiencia Hermosa 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 Porque aprendí A conocer a la gente Aprendí el contacto Con la gente Aprendí La necesidad De la gente A recorrir Todos los barrios Uno por uno Y realmente Me encontré Con una realidad Muy sorprendente Como yo siempre lo decía Y lo dije Sí o sí Cuando recorría Que como que uno vive En un frasco No conoce la realidad Fuera lo que es El centro No conoce la realidad Lo que es Las distintas avenidas Que rodean En el centro De la ciudad De Paraná Realmente me sorprendí Y eso Me dio ganas De seguir aportando De seguir trabajando Puedo aportar Enormemente Lo que hace A conocer Lo que es la realidad Seguridad y inseguridad Puedo aportar Lo que es Como dice Rubén Los derechos humanos Puedo aportar También lo que es La necesidad De la gente Tengo un grupo Hermoso de médicos Que trabajaron conmigo Colaboraron conmigo Y me acompañaron Un montón De gente profesional Que se identificó Con lo que yo venía Realizando Con ese proyecto De hacer Una muy buena Política Para Paraná Y bueno Toda esa gente Se suma Al proyecto De Ayer Pues sabe una cosa Yo vengo diciendo Hace días Y no me de la razón Deme tiempo No más Es que La interna La juega En el grupo Donde vos estás De Ayer En la costa Contra Lucía Barisco No soy solamente Yo el convencido Y no que hay otros Más que lograron Llegaron Llegaron A ese convencimiento Que va a ser La gran pelea Entre dos mujeres O sea Vos sos radical Pero va a ser La pelea Del radicalismo Contra el PRO Increíble Yo a Lucía La respeto un montón La aprecio muchísimo Es una Muy buena candidata Y yo creo Que va a estar ahí La discusión Entre Ayer Y Lucía Barisco Porque las dos Tienen una Inserción muy linda En la sociedad Son muy buenas Recibidas En esta Cuestión De candidatas A intendente Son Entre todo Caras nuevas Que no tiene Ninguna manera De decir Primero No hubiese sido Una lista A Xelén Lucía Primer Concejal El carnicero Emilio Fouse Y vos del otro lado Exacto Hermano Parece ser espectacular Realmente espectacular Todo el derecho penal Ahí Por lo menos Nos van a garantizar La libertad Un compendio De derecho penal Pero las dos Son muy capacitadas Para Esto Tan lindo Que es pelea Por una intendencia Ciudad de Paraná Especialmente Lo que significa Lo que se merece En nuestra ciudad Bien Huguito La verdad Fue un gustazo Un placer Para mí Venir Que estés en esto Que se llama política Uno reniega Reniega Pero finalmente La política Es la solución A todos los problemas Que tiene la gente Totalmente Más allá De que Se haya formado Este fenómeno Cultural De que pasa algo Y la política Tiene la culpa Y no es así Vos pasillas tribunales Como lo hacen muchos abogados Sabés que los problemas Neurálgicos y centrales De la gente Están allí Totalmente Sin vuelta Y que muchas veces Las soluciones No llegan Desde ese lugar Que es donde Tienen que llegar Totalmente Y te digo más Rubén Esta experiencia mía De hacer esta incursión Realmente Me enseñó A caminar Y a conocer El reclamo De la gente La necesidad De la gente Me hace A que Voy a seguir Trabajando en política Algo que realmente Me convenció Y realmente Estoy convencido Que puedo aportar Enormes Enormes proyectos Y enormes soluciones Para nuestra ciudad Fantástico Gracias Huguito A vos A vos y a vos también Bien gente Pausa Y después Que tenemos Ah Lucía Barisco ¿Viene? Sí Lucía Barisco Pausa Estamos enseguida